De inmediato conocemos cómo anda el mundo en las noticias internacionales. Guatemaltecos, miles de estudiantes universitarios guatemaltecos exigieron la salida del presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Marcharon este jueves en la capital de Guatemala para exigir la renuncia de Morales, que mantiene una ofensiva contra una misión antimafia en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que ha pedido investigarlo por corrupción. Miren ahí la marcha, qué gigante. La protesta masiva salió desde el campus de la Estatal Universidad de San Carlos, USAC, en el sur de la ciudad de Guatemala, y llegó al centro histórico donde se unieron miembros de colegios católicos, también sindicatos, artistas, colectivos de la LGBTI y organizaciones indígenas que rechazaron las acciones de Morales. Algunas personas señalaron que Jimmy Morales busca sacar a la SICSIC para defender sus propios intereses luego de que esa entidad y la Fiscalía hayan pedido dos veces quitar al presidente los fueros e investigarlo por sospechas de corrupción en la campaña del 2015. Ay, si eso fuera aquí. Los bomberos intentaron apagar un tornado de fuego en Canadá, un número récord de incendios forestales en el oeste de ese país norteamericano y se encontraron recientemente con una inesperada lucha de estira y afloja contra un fuego infernal que les impedía controlar las mangueras. Miren ahí, algo inusual, algo que parece de otro planeta. En un momento aterrador, el remolino formado por humo y ceniza succionó las mangueras y derritió sus boquillas dentro de una nube naranja rojiza a lo largo de un camino de tierra cerca de Badrachof en Colombia Británica, en Canadá. Un miembro del grupo de bomberos que luchaba contra el incendio publicó en Instagram un video de la escaramuza mostrando a tres de sus compañeros bomberos cuando luchaban por aferrarse a unos extremos mientras el otro desaparece en el cielo oscuro. Uno de ellos sale corriendo, como pueden ver, de su camión de bomberos y es empujado hacia la nube de embudo, pero pierde el control de la manguera y se da vuelta. Un récord de 1,3 millones de hectáreas de bosques en Colombia Británica se vieron enherdecidos por dos mil...